Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de No Son Juguetes, el canal donde reseño las figuras de acción para las que me alcancen los dineros. Solo que en esta ocasión no voy a reseñar una figura de acción, voy a reseñar algo diferente. Esta vez les traigo algo que acabo de conseguir por internet y que la verdad me tiene muy emocionado, son unas cover plates para el Nintendo 3DS. Como confesé en el review que hice de la figura Figma de Red, soy un fanático en pedernillo de Pokémon. Si no han visto el video, denle clic al link y vayan a verlo. Y es por esto que hace dos años que se celebraba el 20 aniversario de la franquicia y anunciaron el New Nintendo 3DS edición especial de Pokémon, tuve que comprarlo. Me había resistido a comprar esta consola puesto que ella tenía un 3DS XL normal, pero debo admitir que una de las cosas que más me llamaba la atención de la misma era la capacidad de cambiar los cover plates. Desafortunadamente estos accesorios son bastante caros en México y es complicado encontrarlos si no es en internet a un precio muy elevado. Durante varios meses estuve investigando cuáles cover plates existían y por supuesto que los que más me llamaban la atención eran los de Pokémon. Esta fue una edición que se lanzó basada en los juegos Omega Ruby y Alpha Zaffer. Y a decir verdad, como la mayoría de las cover plates temáticas, se ha convertido en algo un poco complicado de encontrar. El empaque en realidad no es nada espectacular, pero no estamos aquí por el empaque, sino por las carcasas. Dentro del empaque, además de las carcasas, vamos a encontrar un instructivo de cómo instalarlas, pero bueno, tampoco es como que estemos hablando de astrofísica, así que no lo vamos a necesitar. Viendo cada una de las carcasas más a fondo, tenemos la carcasa roja, que está basada en Groudon y el juego de Omega Ruby. Del lado izquierdo tenemos el Groudon normal y del lado derecho, o si lo volteamos para que lo vean mejor, podemos ver a Primal Groudon. Esta carcasa está hecha de un plástico traslúcido color rojo y tiene los detalles en color dorado. Tiene un muy buen acabado y si pasan el dedo por encima de la pintura pueden sentir el relieve. La otra carcasa es prácticamente lo mismo, solo con un distinto diseño. El plástico es traslúcido y de color azul y tiene del lado izquierdo a Kyogre y del lado derecho a Primal Kyogre. La pintura en este caso es plateada y también si pasan por encima el dedo se puede sentir el relieve. Las dos tienen un muy buen acabado y seguramente se ven muy bien sobre la consola. Y así se ve la consola tras instalar los coverplates. La verdad es que le da un tono bastante llamativo y los colores son muy buenos, además de que el hecho de que sean traslúcidos le ayuda a lucir todavía mejor. Me preocupaba que se sintieran un poco flojos después de instalarlos, pues por ejemplo la carcasa de Blastoise tiene un ligero rechinido al momento en que la aprietas. Pero no, la verdad es que se sienten bastante firmes y no parece haber ningún problema. A pesar de la excelente apariencia que le da la consola, lo que sí debo admitir que me preocupa es que se ve que se rayan fácilmente. No creo que se pueda dejar en el piso o dentro de una mochila por mucho tiempo porque seguramente va a terminar bastante rayado. En cuanto a la articulación, tenemos una bisagra en el medio que permite flexionarlo 180 grados y cerrarlo por completo. Ok, no. Y bueno, estas coverplates las conseguí en Mercado Libre por $350 pesos. La descripción no mencionaba que eran usados, pero la verdad es que están en una condición prácticamente impecable. Desafortunadamente ese fue un precio bastante raro de encontrar, pues por lo general van a rondar entre los $600 y $900 pesos. E incluso si lo buscan en páginas fuera del país, lo mínimo que les va a costar son $600 pesos. Me gusta mucho cómo se ve la consola, pero la verdad es que no lo va a decidirme entre el case de Charizard, el de Blastoise o este. Para ustedes, ¿cuál es su favorito? Y bueno, esto fue todo para esta mini reseña. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios y darle like al video. También comentenme cuál es su coverplate favorito de 3DS, ya sea de Pokémon o no. No olviden seguirme en las redes sociales, como en Instagram, no son juguetes, todo junto y sin espacios, o en Twitter, arroba no son juguetes, igual todo junto y sin espacios. No olviden también suscribirse a la página. Espero que les haya gustado este video, y recuerden que, si preguntan, no son juguetes. Ahora fue un coverplate de 3DS.